Ha sido una gran persona, un gran líder de nuestro país, alguien que dio mucho por esta patria. La misma del expresidente reunió a personas retiradas del ambiente político. A despedir al expresidente Francisco Flores también se dieron cita diplomáticos y diputados. Las muestras de solidaridad con la familia no faltaron. Nos solidarizamos con ellos desde el primer momento que estaba enfermo y esperamos que después de la muerte de él haya un mensaje, que escuche la población. Es una pérdida que el país ha tenido de un hombre estadista, un hombre que se dio para El Salvador y que en este instante venimos a estar aquí con él en sus últimos momentos y con la familia. El expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, quien también enfrentó un proceso judicial y quien fue cuestionado, al igual que Flores, por fondos taiwaneses, estuvo presente. Un dolor muy profundo, una tristeza inconmensurable, la pérdida de un amigo, de un compatriota centroamericano, de un hombre brillante, de un hombre de un gran corazón. La muerte de quien fue el presidente más joven de El Salvador y el primero en décadas recientes en ser acusado por corrupción causó revuelo entre sus amigos y detractores. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.